Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno chicos, el día de hoy nos encontramos aquí lo que viene siendo un videíto que les va a servir muchísimo, chicos. Este video es para optimizar el PC, para que les corran los juegos que ustedes quieran, si tienen un PC malo obviamente, y para que el Minecraft les vaya súper súper bien, chicos. Este es el truco que yo siempre he ocupado para el Minecraft, me vaya súper bien y el escritorio me vaya súper rápido. Mira, por ejemplo, voy a abrir esta aplicación de recortes y se me va a abrir al instante, porque lo tengo tan bien configurado que se abre súper súper raras cosas. No vamos a poner meta en este video, les voy a dejar que ustedes elijan, así que vamos allá con el video. Muy chicos, lo primero que tenemos que hacer es darle a Windows más R, le vamos a dar a MS Config y le damos a Aceptar. Luego de que se nos abra, y lo tienen que dejar tal cual esta parte, solamente nos vamos a ir a Arranque, aquí le ponemos 15 segundos, que es lo que va a tardar en iniciar el PC, y le ponemos, y le quitamos esta sin arranque de UI. Lo dejan tal cual como lo tengo yo, le dan Aplicar y luego vamos a Opciones Avanzadas. Aquí chicos, en Número de Procesadores solamente le tenemos que dar aquí a la flechita y poner el número que esté más abajo de todo, ¿vale? En mi caso sería el 4, así que perfecto, lo dejamos marcado. Aquí en Cantidad Máxima Memoria le damos un clic y le ponemos la Cantidad Máxima Memoria. En este caso yo tengo 8 GB, entonces serían 8,192, o sea, 8192. Y así con cada número, usted tiene que subir, 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 subir aquí hasta que ya no dé más, y luego lo desmarcan y ya estaría. Ahora vamos a Aceptar, Aplicar, y vamos a Inicio. Luego abrimos a Administrar la Tarea, aquí, y tenemos esta parte de Inicio chicos. Aquí deshabilitamos todo, todo lo que no queremos que se active cuando nosotros iniciemos el PC. Aquí lo apretamos y le damos a Deshabilitar lo que ustedes no quieran, ¿vale? Yo lo tengo las cosas que necesito activado y lo que no, desactivado. Así que cerramos esto y luego nos vamos a Servicios. A aquel Servicios le damos aquí donde dice Ocultar todos los servicios de Microsoft para que se nos oculten todos los servicios que nos puedan afectar el rendimiento del PC. Entonces aquí seleccionamos lo que no queremos que se ejecute. Por ejemplo, yo tengo el Steam Client, lo tengo deshabilitado para que no abra, y estas cositas aquí ustedes las dejan AMD, todo eso lo tengo que dejar sí o sí. Le damos Aplicar, Aceptar, y nos va a pedir reiniciar. Salimos sin reiniciar porque todavía no terminó. Pues chicos, es otra cosa muy sencilla, solo la escribimos aquí, y escribimos Desinstalar. ¿Vale? Aquí le damos Aplicación y Características. Si tiene Windows 10, si no, se van a poner de control, ahora les enseño. Y vamos aquí a esta aplicación. Solamente bajamos, bajamos y le damos aquí donde dice Ordenar por, le damos Tamaño. Aquí les mostrará la aplicación que tiene más tamaño, en este caso el mío es el Wondershare Filmora, para editar los videos. Y aquí ustedes tienen que eliminar, chicos, la aplicación que ustedes no utilizan. En mi caso yo utilizo todas las que tengo, así que no me hace falta desinstalar ninguna. Pero bueno, ¿vale chicos? Siguiente. Muy chicos, siguiente le damos Windows más R, o tal vez Ejecutar, como les enseñé en la primera, y escribimos %TEM o OTEM, como quieran ustedes, cualquiera de los dos primeras. Y tienen que hacer lo mismo, aquí, CTRL-E y Delete. O le damos clic derecho y eliminar. Fácil, otra vez, Windows R y %TEM por ciento. ¿Vale chicos? Ya lo tenemos. Y le damos I y borramos. Tal, tal cual, chicos. En las dos carpetas, %TEM por ciento y TEM. ¿Vale? Listo. Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es darle aquí, Windows más R otra vez, y poner %AppData% Le vamos a aceptar, nos abriría y nos vamos a ir a Minecraft. En el Minecraft, chicos, nos vamos a ir a Result Packs. Y aquí eliminamos los Textures Packs que no utilicemos nunca, chicos. No tienen que dejar los Textures Packs que no utilicen porque le están añadiendo más archivos al Minecraft y tiene que tardar más en cargar todo. Así que chicos, también los Screenshot, tienen que borrar todo lo que tengan. En este caso yo voy a borrar todo eso. Tienen que borrar todo, chicos, lo que no tengan. Ahí también, si no tienen el Bad Lion, por ejemplo, yo lo voy a eliminar porque no me sirve. Eh, porque lo desinstalé. También tienen que eliminar lo que diga Lunar Client. También no lo tengo. Esto también. Vale, tienen que eliminar todo, todo, todo lo que no usen, chicos. Todo, todo lo que no usen. Eh, Vibranse Google. Tienen que, aquí, en esta parte de AppData, tienen que eliminar todo lo que no usen, chicos. Todo, todo, todo lo que no usen. Voy a eliminar esto. Y así sucesivamente con todas las divulgaciones, chicos. Tienen que optimizar su PC, tienen que eliminar cosas que no usen. Vale, chicos. Vamos a pasar a lo siguiente ahora. Le damos aquí. Abrimos aquí una carpetita. Le damos aquí. Clic derecho a este equipo. Propiedades. Y se nos abriría esto. Vamos a cerrar aquí atrás. Y aquí, como pueden ver, tengo 8 GB. Así que le vamos a dar configuración avanzada del sistema. Luego le damos configuración. Y luego le damos aquí ajustar para obtener el mejor rendimiento. Chicos, después de esto, ya estaría notando una gran diferencia para el Minecraft, chicos. Vale. Ahora, chicos, para que les vaya mucho mejor el Minecraft, solamente lo abrimos. Esperar que abra. Y le vamos a dar a lo que viene siendo opciones o instalaciones aquí. Y elegimos nuestra pestaña. Le damos a editar. Bajamos. Más opciones. Y aquí, chicos, tenemos que colocar un código que se los voy a dejar en la descripción. En un link de mega, chicos. Para que puedan obtener más FPS en el Minecraft, chicos. Esto sí o sí les va a servir. Por favor, úsenlo. Muy, chicos, lo siguiente también. Tienen que tratar de evitar tener varios objetos o varios carpetas o varias aplicaciones en el escritorio. Tienen que tratar de tener lo más mínimo, chicos. Aquí, por ejemplo, luego de haber borrado todo, obviamente, tenemos que eliminarlo de la papelera y ya estaría. Chicos, tener todo en carpetas, chicos. Todo en carpetas. Todo bien ordenado y que no esté todo desparramado. Porque si no, el PC va a trabajar más en poner cada carpeta en su lugar. Así que, por favor, háganlo todo bien ordenado. Bueno, chicos, lo siguiente es que tenemos que ir a Google Chrome. Vale, perfecto. Abrimos el Google Chrome. Le damos aquí y le damos a Historial, chicos. En Historial le damos aquí o pueden darle Control-H también. Aquí tenemos que darle a Borrar datos de navegación, chicos. Y aquí ya nos diría qué datos tenemos que borrar. Tenemos que darle desde siempre y borramos los datos oficiales. ¿Va, chicos? Y ya con esto tendríamos más FPS en Minecraft, chicos. ¿Por qué dirán? Pero si, Camilo, elimine cosas de Google Chrome. ¿Por qué en Minecraft me diría mejor? Porque al eliminar cosas trabaja menos el PC y al trabajar menos el PC vamos a tener más FPS en Minecraft. Bueno, chicos, y aquí abajo también tener muy pocas cosas en la barra tarea. Yo tengo los juegos que uso. Y aquí también no tengo ninguna notificación de otras cosas de aquí a este lado. ¿Va, chicos? Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like comentar. Y nos vemos en el próximo video. Espero que les sirva y el Minecraft les vaya mucho, mucho mejor.